En nombre de Laboratorios Herma S.A. le damos un saludo especial a todas las personas de este equipo de trabajo. Vamos a hablar el día de hoy de los usos e indicaciones de la silacina en la clínica equina. Mi nombre es Marco Leal García, soy médico veterinario, tengo una maestría en farmacología veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México y mi pregrado es en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, Colombia. Le doy un saludo especial a todo el mundo. Antes de empezar me interesa mucho que esta charla tenga toda una base y un soporte teórico. Sin embargo, el objetivo principal para todos ustedes que están observando las diapositivas y escuchándome es que podamos darle una aplicabilidad en todo momento clínica a lo que vamos a hablar. Para eso necesitamos recordar algunos breves conceptos y el primero de ellos es la analgesia, que básicamente el A es sin y hablando de la algesia es sin dolor. Es suprimir el dolor de manera regional o general, que por supuesto es una de las propiedades interesantes que tiene la silacina y en especial los alfados agonistas de los que vamos a hablar el día de hoy. Cuando recordamos el concepto de neuroleptoanalgesia, tenemos que recordar que es la combinación de un neuroléptico y un analgésico. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando hablamos de la silacina, atención, tenemos que recordar que hay un grupo de medicamentos llamados neurolépticos que tienen una serie de propiedades que son capaces de disminuir la ansiedad en los animales. Estos medicamentos como por ejemplo el Valium, el famoso diazepam en los seres humanos, son fármacos utilizados para poder disminuir los niveles de ansiedad. Entonces lo que permiten en animales es trabajar un poco mejor, es decir, cuando yo mezclo la neuroleptoanalgesia, estoy haciendo que mis animales y en específico los equinos disminuyan sus niveles de estrés y también generando un interesante efecto analgésico que me permite poder hacer procedimientos ya sea quirúrgicos menores o inducir anestesia disminuyendo el estrés, que es un factor tan importante en el momento en cuando yo induzco un caballo si tengo grandes niveles de estrés, lo que puedo hacer con un animal muy nervioso, un animal muy prioso, es que pueda llegar a lastimarse antes de llegar a estar en un estado de tranquilización necesaria para poder hacer el procedimiento. Por eso es tan importante y por eso la silacina me va a ofrecer un estado de sedación, de reducción de la ansiedad y definitivamente va a ser un apoyo completo no solo para la analgesia, sino para lo que estamos mencionando, los procedimientos que querramos realizar en esos animales. Para eso tenemos que tener en cuenta que hay tres etapas de sedación diferentes antes de llegar a la anestesia. Atención, ojo aquí, la silacina como tal no es un anestésico, la silacina es un sedante que va a apoyarme cuando hacemos lo que llamamos anestesia multimodal, es decir, el uso de mezclas, de combinaciones de diferentes fármacos. La silacina va a ofrecerme una inducción importante, un apoyo importante a esa anestesia multimodal. Para eso tenemos tres tipos de sedación diferentes. La primera sería la mínima, que es básicamente tener un paciente responsivo con alteraciones de la coordinación en las que todavía no vamos a poder realizar ningún tipo de procedimientos. La siguiente es moderada, que es la que ya empezamos a trabajar con este tipo de alfados agonistas como la silacina, en la que todavía podemos tener el paciente responsivo. Definitivamente yo no puedo entrar a una cirugía o a un procedimiento menor o mayor, si solamente estoy utilizando silacina. Pero si yo tengo ese paciente responsivo, yo voy a tener ya una depresión de la conciencia importante que hace que cuando yo vaya a utilizar otro tipo de fármacos, pues definitivamente voy a tener esa respuesta que necesito para poder llegar a la sedación profunda. Que es cuando ya tengo el paciente inconsciente, que puede responder a estímulos y que definitivamente cuando utilizo otros fármacos ya me permite irme a la cirugía. Que es ese plano anestésico en el que yo ya tengo un bloqueo de toda la sensibilidad del animal y de toda la analgesia, tengo la analgesia suficiente para poder empezar. Ahora, cuando hablamos de los alfados adrenérgicos, que es la familia a la que pertenece la silacina, tenemos que recordar algunas cosas importantes. Para poder hablar de los mecanismos de acción, tenemos que recordar un poco la fisiología y cuando hablamos específicamente de alfados adrenérgicos, tenemos que empezar a recordar qué es lo que hacen sustancias como la adrenalina y como el cortisol en los seres humanos y en los animales. La adrenalina y el cortisol están encargados del mecanismo de huida. Si recordamos un poquito aquellos documentales del Discovery, en donde vemos la gacela en África que está siendo perseguida por el guepardo o por el chita, nos vamos a acordar que esa gacela tiene que de un momento a otro establecer ese mecanismo de huida basado en velocidad. Ese mecanismo de huida basado en velocidad va a depender totalmente de estas hormonas y principalmente cuando hablamos de la adrenalina, hablamos de una serie de mecanismos que hacen o que le permiten a ese animal poder establecer una vasodilatación periférica lo suficientemente importante para que tenga el aporte sanguíneo en los miembros posteriores y anteriores para poder correr. Por supuesto también ese animal va a necesitar una vasodilatación periférica y hablando de órganos más centrales, va a necesitar una vasodilatación lo suficientemente importante en las arterias coronarias. ¿Para qué? Para que ese corazón pueda ser lo suficientemente irrigado, así como va a requerir una broncodilatación importante para que los pulmones puedan tener una mayor oxigenación. Eso es lo que hace la adrenalina. Ese mecanismo de adrenalina también está influenciado por el cortisol endógeno producido por las glándulas, por la glándula adrenal o suprarrenal en los seres humanos y básicamente ese mecanismo de huida va a hacer que cuando la adrenalina ocupe diferentes receptores es aquí en donde vamos a tener diferentes respuestas fisiológicas. Entonces aquí es importante recordar que para ese mecanismo de huida o para ese mecanismo de estrés requerimos que la adrenalina utilice diferentes receptores que en mamíferos hay diferentes como los alfa 1 o como los alfa 2 o como los beta 1 o como los beta 2. Resumiendo, tenemos unos receptores alfa y beta que cuando observamos el mecanismo dependiendo de cada uno de los receptores que ocupe la adrenalina vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los alfa 1 aquí voy a señalar un poco con el cursor vamos a tener una respuesta que podríamos hablar, por ejemplo, de la contracción de la musculatura lisa. Esto es importante en qué sentido? En que cuando tenemos un receptor alfa 1 siendo estimulado por la adrenalina para dar el mejor ejemplo vamos a tener la famosa midriasis, la apertura de la pupila que va a permitir una mayor llegada de luz a la retina y en este caso, como dicen, abrió los ojos porque tiene que correr. Eso es lo que ocurre cuando el receptor alfa 1 es estimulado. ¿Qué ocurre cuando tenemos estímulo de los receptores beta 1 y beta 2 mediados por una enzima que se llama la adenilatociclasa? Que vamos a tener ese estímulo que necesitamos para que el animal corra más rápido de aumento de la contracción cardíaca y la broncodilatación y la vasodilatación que es de los que acabamos de hablar. Son efectos, aquí sí lo vemos, son efectos potenciadores, son efectos de estímulo en este caso para que tengamos un mayor aporte de diferentes sustancias para poder responder. Y también los alfa 2 adrenérgicos van a tener respuestas sobre este receptor, por supuesto, pues como su nombre lo acabo de decir, es alfa 2, pero que en este caso va a tener un efecto contrario, es un efecto inhibitorio que ya vamos a ver en un momento. En resumen, para hacerlo mucho más fácil y práctico, para poder aplicarlo a la clínica diaria, si yo tengo que la adrenalina o que un fármaco, porque cualquier fármaco que tenga afinidad por ese receptor, si yo tengo que esa adrenalina me estimule un receptor beta 1, lo que voy a tener es un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. ¿Eso qué quiere decir? Un efecto cronotrópico es de aumento cronos de tiempo y estamos hablando de frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca. Y si tengo un efecto inotrópico positivo, lo que voy a tener es un efecto de la fuerza de contracción. Ese es el ejemplo de lo que hacen los receptores beta 1 cuando son estimulados y aquí, si lo vemos, tenemos los otros receptores que acabamos de mencionar y en este caso, vea, cuando tenemos el estímulo sobre el alfa 2, vamos a tener la vasodilatación, el estímulo sobre el beta 2, tenemos la broncodilatación, la relajación del músculo liso, que es tan importante porque si vamos a tener un procedimiento quirúrgico, aquí es en donde vamos a encontrar que el caballo, por ejemplo, la yegua que está manifestando un cólico, si tenemos una relajación del músculo liso, vamos a tener un efecto muy importante de analgesia visceral. Es el famoso efecto antiespasmódico que llega a producir la silacina sobre ese intestino de ese caballo con cólico. Por eso, aparte de la analgesia central que nos está produciendo la silacina, vamos a tener ese efecto antiespasmódico famoso que se conoce, por ejemplo, en seres humanos cuando utilizamos sustancias como la otiliocina, que es la buscapina. Entonces, vamos a tener ese efecto antiespasmódico tan importante que está mediado, aquí lo decimos, por ese mecanismo o ese receptor alfa 2. Tenemos la midriasis como lo mencionábamos cuando viene el efecto alfa 1 y un efecto importante que en realidad para cirugía más bien no tiene mayor relevancia que es agregación plaquetaria. Entonces, cuando hablamos de alfa 2 agonistas, vea lo que tenemos. Tenemos vasodilatación y tenemos relajación de músculo liso y entonces ahí es en donde nos preguntan muchas veces, pero un momento, ¿en dónde está la anestesia o en dónde está el efecto de sedación? Ya lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. Los alfa 2 adrenérgicos vienen todos de un antihipertensivo que se creó por los años 60 en Alemania llamado la clonidina. Y queremos recordar aquí que hay otros alfa 2 adrenérgicos que han sido desarrollados, además de la silacina y unos ejemplos, por ejemplo, son la romifidina y la medetomidina, que son alfa 2 adrenérgicos, todos con uso en la clínica veterinaria. No, solamente la silacina, la romifidina y la medetomidina. Sin embargo, la pregunta es, bueno, y de todos esos que tanto usamos la silacina en la clínica de Quina. Yo decidí traer estos artículos, estas fotografías de PubMed, para demostrar que lo más interesante es que a pesar de que la silacina es el más conocido y el que más años tiene, es en realidad el más utilizado. ¿Por qué? Porque sigue siendo la más segura. ¿Por qué? Porque aunque aún existen otro tipo de moléculas, resulta que la silacina es la que más, no solo fama tiene entre los médicos veterinarios, es extremadamente conocida, sino que es la más utilizada, es la más investigada. Eso lo pude corroborar al revisar la librería nacional de Estados Unidos, en donde pude hacer una comparación, encontrando 396 artículos de investigación relacionados con la silacina, y cuando quise hacer la comparación con productos como la medetomidina o la detomidina, que son similares, pude encontrar que tienen un número bastante inferior de artículos de publicación, y en el caso de la romifidina, pues mucho menor. Por lo tanto, pues la silacina se mantiene como uno de los productos de mayor uso, hablando específicamente de la clínica equina. Y entonces tenemos que recordar y hacer énfasis en ella, porque pues es un producto de amplio uso, y vamos a recordar por tanto la ficha técnica, ¿qué es la silacina? Acá hay una cosa importante, además de lo que ya dijimos de ser un alfa-2 adrenérgico, y ya explicamos su mecanismo de acción, pero nos falta una parte que ya vamos a profundizar en ella, recordemos que la silacina es un derivado tiazínico, quiere decir que la silacina es familiar de la cepromacina, que pertenece a las fenotiazinas, por supuesto con algunos de los efectos que tienen las fenotiazinas ya superados, es decir, las fenotiazinas, por ejemplo, recordemos que tienen efectos importantes como vasodilatadores, y esos efectos vasodilatadores de una cepromacina en un caballo, o en cualquier otra especie doméstica, pueden llegar a producir una hipotensión importante, eso no lo tiene la silacina, no es hipotensora, tampoco va a producir la cepromacina la misma analgesia que tiene la silacina, por supuesto son fármacos que llegan a tener usos diferentes, unos con efectos más sobresalientes que otros, como acabamos de mencionar la silacina, también tiene sus propiedades sedantes, mio relajantes, especialmente a nivel del músculo liso, y una analgesia no narcótica, es un hemético en otras especies, principalmente en felinos, es mucho más eficaz como hemético cuando tenemos un paciente intoxicado, el gatito que llevan a la clínica veterinaria, porque la persona, el señor o la señora, sin ninguna maldad, le decidió dar una acetaminofén, que es tan extremadamente tóxico en gatos, o un naproxeno, entonces una de las posibilidades que tenemos en la clínica veterinaria, es el uso de silacina, para producir vómito en esos animales, por supuesto no en equinos ni en bovinos, pero es un dato importante que hay que recordar, y otra cosa esencial que tenemos que recordar, es que tenemos antagonistas, los efectos que van a ser contrariados, van a ser antagonizados de la silacina, y por eso es importante recordar que en la clínica equina, y en todos los animales, tenemos la yoinvina, la tolazolina, y el atipemazol a estas dosis, ¿para qué? Pues para poder antagonizar, los efectos de este alfa-2 agonista, y acá hay otra cosa que es muy importante, tenemos concentraciones disponibles del 2% y del 10%, este punto es fundamental porque en Colombia hasta el momento no existían productos del 10%, y eso hace que permitan tener un menor volumen, es decir, que yo necesite la jeringa, un menor volumen, una menor cantidad de fármaco para poder anestesiar, principalmente hablando de equinos, por supuesto esto hay que tener mucho cuidado cuando se habla de pequeñas especies, hay que revisar muy bien la concentración del fármaco que yo estoy utilizando. Ahora, si recordamos una de las diapositivas más atrás, decíamos que los alfa-1, los beta-1, y los beta-2, hablando de los receptores, van a tener, cuando son estimulados, un efecto de, vuelve y juega, de estímulo, pero que los alfa-2 van a tener un efecto de inhibición, y acá está, los alfa-2, perdón, y los beta-2 también parcialmente, pero van a tener, y hablando específicamente de los alfa-2, vamos a tener un efecto inhibitorio, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo aplico un agonista 2 adrenérgico, un alfa-2 adrenérgico, que también se puede decir un agonista, voy a tener a nivel del sistema nervioso central, este efecto de sedación, con ese efecto inhibitorio, que lo que va a hacer, es que me va a disminuir, la transmisión eléctrica, de los estímulos, a nivel de la célula, ese es el mecanismo real, por el que, la silacina, es capaz de producir esa sedación, si nosotros recordamos, la bomba sodio-potasio, es muy simple, lo que va a hacer la silacina, es frenar esa bomba sodio-potasio, y cuando yo freno la bomba sodio-potasio, lo que voy a hacer, es inhibir la respuesta, inhibir la transmisión eléctrica, entre células, hablando de neuronas, y esas neuronas, no van a ser capaces, de transmitir el dolor, ni la respuesta, por lo tanto, voy a tener ese efecto, que acabo de mencionar, neuroléptico, y ese efecto, de sedación, importante, ese es el mecanismo, por el cual, cuando un receptor alfa-2, es estimulado, por la silacina, viene el efecto inhibitorio, ahora, importantísimo, hablar de ventajas, porque, si hace un momento, decíamos, que fármacos, como la cepromacina, tienen un importante efecto hipotensor, que muchas veces, no es deseado, en animales, o incluso, el efecto de, de priapismo, que ocurre en caballos, efectivamente, por, por el, por esa vasodilatación, nosotros, entonces, también, tenemos que recordar, que la silacina, además, de su propiedades analgésicas, y sedativas, tan, tan, tan reiteradas, en esta charla, pero, reiteradas, por la importancia, que tienen, a nivel de la clínica veterinaria, pues, tenemos, esa miorrelajación, también, especialmente, a nivel del músculo liso, y acá, hay una cosa, importantísima, que necesitábamos mencionar, esos efectos, neurolépticos, pueden llegar a ser, anticombulantes, anticonvulsivantes, cuando nosotros, utilizamos benzodiazepinas, en especies domésticas, como el valium, como el diazepam, como el midazolam, vamos a tener, un efecto anticonvulsivante, que es, eso sí, hay que aclararlo, más prolongado, por eso, es que la silacina, no se utiliza, como un anticonvulsivante, sin embargo, cuando yo, tengo pacientes, proclives, a tener problemas, epilépticos, o cuando yo, tengo pacientes, que voy a, a anestesiar, con productos, como la ketamina, definitivamente, la silacina, lo que me va a hacer, es ese efecto, anticonvulsivante, que es muy positivo, es muy necesario, a nivel, de la, de la cirugía, que voy a, a trabajar, si, va a ser entonces, un neuroléptico, va a disminuir, va a permitir, disminuir, la dosis, de otros fármacos, haciendo un sinergismo, como lo acabo de mencionar, por ejemplo, con los mismos, con las mismas, benzodiazepinas, se puede utilizar, tiene una gran ventaja, y es que la silacina, se puede utilizar, con muchísimos, otros fármacos, puedes hacer, protocolos, anestésicos, casi que con todas, las familias, de, anestésicos, o sedantes, por lo tanto, la silacina, y lo vamos a ver, un poquito, mayor en detalle, ahorita, más adelante, pero vamos a ver, que la silacina, es por excelencia, el preanestésico, ideal, para prácticamente, todas las especies, si, esa sedación, por supuesto, es corta, no me permite, por sí sola, hacer, por eso, por eso, básicamente, es un preanestésico, y tiene un efecto, analgésico, que es importante mencionar, que es un efecto corto, si, no induciendo excitación, del sistema nervioso central, como tanto nos pasa, con la ketamina, ojo, porque en especies domésticas, no podemos utilizar, ketamina, por sí sola, nos va a disminuir, además, del umbral, de convulsiones, es decir, fácilmente, un animal, utilizando solo, en especies domésticas, la ketamina, puede llevarnos, a convulsiones, por eso, también, la silacina, pues, disminuye, toda esa excitación, y eso es una excelente ventaja, ¿sí? El efecto antiespasmódico, que ya mencionamos, y decimos que es tan, su efecto analgésico, es tan importante, que es incluso superior, en ocasiones, a los opiáceos, lo que pasa, es que aquí, hay que aclarar, que sí puede ser superior, pero, acabamos de ver, que esa analgesia, es de 15 a 30 minutos, por lo tanto, es más corta, entonces, permite, inducir, sin dolor, el inicio, de cualquier procedimiento, y acá, hay una cosa, muy importante, no produce depresión, cardiorrespiratoria, incluso, en sobredosis, no produce depresión, cardiorrespiratoria, aunque, ahí tenemos que hacer, una importante acotación, que ya vamos a, a mencionar, para cualquier procedimiento, antes de, de llevar ese animal, a la anestesia, si, me fui a buscar, mayor información, en la librería médica, de los Estados Unidos, que es la, la que recopila, toda la información, de artículos, en el del mundo, y encontré, esta cosa, muy interesante, un artículo, del 2002, si, de las clínicas veterinarias, de Norteamérica, en donde están mencionando, los alfados agonistas, y si vemos, en el comienzo, de este artículo, el primero que mencionan, es a la silacina, como uno de los fármacos, por excelencia, para terapia del dolor, en equinos, muchos más artículos, incluso artículos, muy recientes, del Equin Veterinary Journal, del 2014, en donde hablan, de control del dolor, en equinos, utilizando silacina, aspectos importantes, importantes a recordar, porque siempre, que utilizamos un fármaco, pues tenemos, que recordar un poco, su fármaco cinética, su concentración, plasmática máxima, es decir, los mayores niveles, del fármaco, se van a encontrar, uno a dos minutos, en la sangre, después de una inyección, intravenosa, pero acá, hay un dato, que es importantísimo, y es que el fármaco, tiene una biodisponibilidad, relativamente baja, del 48%, por lo general, un fármaco, que tiene una biodisponibilidad, del 70, del 80%, quiere decir, que va a estar disponible, en el sitio, en donde yo necesito, que ejerza su acción, eso, que quiere decir, que cuando es tan baja, esa biodisponibilidad, entonces, donde está el resto del fármaco, continúa en la sangre, lo que se llama, ligado o unido, a proteínas plasmáticas, eso produce, un efecto, digamos, que podría, explicarse, como de reserva, una parte del fármaco, queda, en la sangre, ligado a proteínas plasmáticas, y poco a poco, se va liberando, eso, para qué sirve, para hablar, por ejemplo, tanto de la vida media, es decir, es una vida, una vida media, relativamente, corta, y, por supuesto, de una recuperación, que es, relativamente, larga, estoy tratando, de decir, que cuando el fármaco, se queda ligado, a las proteínas plasmáticas, se va a ir liberando, poco a poco, entonces, yo no voy a tener, una recuperación, tan larga, tan, tan esperada, tan corta, como yo quisiera, la recuperación, de dos a cuatro horas, hablando solo, de la aplicación, con silacina, es uno de los efectos, que hay que tener en cuenta, sin embargo, es ampliamente seguro, y acá, hay otra cosa, importantísima, y es que, no está aprobada, para consumo humano, no podemos utilizar, antes, previamente, ni siquiera, con un mes, o dos meses, de anticipación, silacina en animales, porque no tiene, tiempo de retiro, no está aprobada, para su consumo, en seres humanos, para ser sacrificados, después los animales, hay otros efectos, menores, que tenemos que tener, en cuenta, y uno de ellos, nos lo menciona, este artículo, que es la inhibición, de la liberación, de insulina, es un efecto, que tendríamos, que tener en cuenta, en animales, y específicamente, cuando hablamos, de perros y gatos, de pronto, con problemas de diabetes, sin embargo, que no es tanto el caso, en equinos, o en bovinos, acá hay una cosa, que es importantísima, y es que, cuando vamos a entrar, a procedimientos, a cualquier procedimiento, anestésico, aunque no es, la realidad, en todas las ocasiones, cuando yo estoy, en una finca, y necesito sedar una vaca, no siempre voy a tenerla, canalizada, pero en lo posible, si hacerlo, y esta es una recomendación, importante para los médicos, veterinarios, obviamente, para procedimientos menores, muchas veces, no se utiliza, pero en lo posible, si yo mantengo, canalizado a mi animal, voy a mantener, ese soporte, de la función cardiovascular, que yo tengo, cuando, por medio de una sonda, intravenosa, estoy administrando líquidos, mantengo una vía abierta, y por medio de esa vía abierta, lo que tengo, es la posibilidad, de suministrar, o de administrar, cualquier medicamento, de emergencia, si lo llego a necesitar, hay algunos efectos, no deseados, en equinos, como la hiperacusia, la mayor sensibilidad auditiva, que en realidad, tampoco es un efecto importante, y como todo sedante, o como la gran mayoría, de anestésicos, vamos a tener, un incremento, del tono vagal, que es ese incremento, muchas veces, la hipersalivación, que me llegan a producir, los sedantes, como la silacina, o un efecto bradicárdico, apoyado, o soportado, en ese incremento, del tono vagal, para el cual, existe un medicamento, por excelencia, muy importante, que es la atropina, cualquier parasimpático lítico, como el glucopirrolato, o la atropina, que me van a, rápidamente, inhibir ese efecto, de tono vagal, parasimpático líticos, para poder, utilizar, en caso de tener, esas hipersalivaciones, o esas bradicárdias, al igual que todo, sedante, vamos a tener, una depresión, de la termorregulación, un incremento, inicial, muy breve, de la presión arterial, y después, vamos a tener, una disminución, esto es importante, y hay que tenerlo, en cuenta, en pacientes equinos, con la aminitis, si vamos a tener, sedaciones, con altas dosis, de silacina, es mejor, bajar esas dosis, o incluso, fármacos, como, como los mismos, opiáceos, o incluso, inducir, esas anestesias, con fármacos, como el propofol, porque la silacina, si me va a producir, ese efecto, de disminución, de presión arterial, me puede llegar, a disminuir, ese riego sanguíneo, en el casco, y como lo acabamos, de decir, en la aminitis, puede llegar, a estar contraindicado, vamos a terminar, una disminución, de la hormona, antidiurética, un aumento, de la motilidad uterina, y esta parte, es muy importante, porque nos preguntan, siempre, entonces, si utilizar, o no utilizar, silacina, cuando vamos, a tener, cesáreas, bueno, la experiencia clínica, tanto en equinos, como en pequeñas especies, es que si se puede utilizar, en cesáreas, por supuesto, porque ya estamos, en el último tercio, de la gestación, y si ya estamos, en la cesárea, lo podemos utilizar, porque el fármaco, no va a producir, depresión, cardiorespiratoria, especialmente, en el feto, y por supuesto, también en la madre, pero si tenemos, que tener cuidado, para cualquier procedimiento, y lo ideal, es no tener, que anestesiar, ni sedar, a una madre, en el último tercio, de la gestación, cuando no se va, a hacer una cesárea, entonces, para todo procedimiento, anestésico, en cualquier momento, de la gestación, si hay que tener, un extremo cuidado, y en especial, tratar de no utilizar, como acabamos de decir, puede desarrollar, bradicardia, no solo por ese efecto, o ese incremento, del tono vagal, sino por un bloqueo, de segundo grado, en el que tendríamos, una demora, realmente, no significativa, en el paso, del estímulo eléctrico, de las aurículas, a los ventrículos, entonces, este puede ser, un efecto importante, más bien, no tan importante, de la silacina, interacciones medicamentosas, no utilizar, nunca, alfa 2 adrenérgicos, con epinefrina, con adrenalina, es la misma, porque vamos a ocupar, los mismos receptores, y ahí sí, podemos tener, un efecto importante, sobre el miocardio, en donde podemos tener, taquicardias muy severas, y es mejor, nunca utilizar, cuando hablamos de epinefrina, administrada, por vía intravenosa, ¿sí? Y vamos a tener, interacciones importantes, con acepromacina, y con barbitúricos, hablando del sinergismo, es decir, lo que mencionábamos, al inicio, que sí podemos utilizarlo, porque vamos a, a disminuir, las dosis, de otros analgésicos, o de otros sedantes, las dosis y vías, de administración, muy conocidas, la intravenosa, que, tiene una gran ventaja, en equinos, y es que incluso, se puede manejar, más baja, 1.1 miligramos, por kilo, es la dosis, más conocida, pero podemos trabajar, incluso 0.5, 0.8 miligramos, por kilo, y por supuesto, la vía intramuscular, que es menor, que es mayor, recordando, que cuando se trabaja, en bovinos, hay una aclaración, extremadamente importante, y es que tenemos, que manejar, muchas veces, dosis, de la mitad, de la mitad, es decir, hablamos de dosis, de 0.2, 0.3, en bovinos, y teniendo especial, cuidado con los bocíndicus, con todas las razas, cebuinas, que van a requerir, dosis, incluso menores, de 0.05, 0.1 miligramos, por kilo, por una extrema sensibilidad, que tienen, estas especies, a la silacina, aquí, lo que quise, fue traer, dosis, combinaciones, de neuroleptoanalgesia, entre silacina, y opiáceos, para demostrar, lo que mencionaba, hace un momento, cuando yo utilizo, la silacina, con diferentes opiáceos, lo que voy a tener, son dosis, mucho menores, necesarias, de la silacina, y bueno, aquí me encontré, que además, de la vía intravenosa, existen otras vías, vías, que incluso, no conocíamos, vía intraósea, para equinos adultos, y esta, me llamó también, mucho la atención, vía intraarticular, para mantenimiento, de analgesia, en pacientes, con problemas articulares, o durante procedimientos, articulares, puede ser utilizada, la silacina, en este tipo, de situaciones, físicamente, compatible con, es decir, que podemos mezclarla, en la misma jeringa, podemos mezclar, en la misma jeringa, la silacina, con este tipo de fármacos, como la acepromacina, como la buprenorfina, el butorfanol, y la meperidina, que son analgésicos, opiáceos, y hay muchos más, la podemos utilizar, también, como lo decíamos, hace un ratito, con benzodiazepina, se puede utilizar, es físicamente, compatible, y no va a tener, ningún problema, por supuesto, siempre, cada vez, que yo mezclo, fármacos, en una misma jeringa, debo revisar, la jeringa, antes de aplicarlo, muchas veces, y especialmente, cuando se dejan pasar, mucho tiempo, estoy hablando, de 5 o 10 minutos, sin aplicar el fármaco, puede llegar, a haber precipitaciones, que se ven, en la jeringa, y en ese caso, no hay que utilizar, el efecto, de cabeza, agachada, el efecto, de relajación muscular, que es muy, muy útil, para cualquier procedimiento, incluso, de suturas, procedimientos menores, hablando, cuando solamente, se utiliza silacina, o procedimientos, odontológicos, en grandes animales, es un fármaco, extremadamente útil, debido a la, a esa relajación muscular, sobre músculo facial, la caída del labio inferior, que permite, la manipulación, el trabajo, sobre la cavidad oral, del equino, y la relajación, del músculo retractor, que en este caso, pues no, no es tan importante, recordar una cosa importante, en Colombia, tenemos, y en todos los países, estamos regulados, los médicos veterinarios, por unas normas éticas, aquí tenemos, la ley 576, del año 2000, que gracias a ella, se permitió, ella permitió, la creación, del tribunal nacional, de ética profesional, entonces, recordar, que es absolutamente, importante, que cada vez, que vamos a entrar, a un procedimiento, y ojalá, la mayoría de veces, sé que no siempre, es posible, especialmente, en una finca, pero la mayoría, de veces, que vamos a tener, procedimientos quirúrgicos, y ojalá, programados, vamos, no siempre es posible, pero sí, vamos a tener, que tener, en cuenta, el examen físico, completo, del animal, y la evaluación, del funcionamiento, hepático y renal, por medio, de pruebas sanguíneas, esto, con el fin, de preparar al paciente, y de, en caso, que encontremos, alguna alteración, hepática o renal, todo por supuesto, tomemos las medidas, del caso, y no llevemos, a ese animal, a la anestesia, hasta no tener, la seguridad, de ese funcionamiento, hepático y renal, íntegro. Esa selección, del protocolo, anestésico, de la mezcla, de la analgesia, y de la anestesia, multimodal, va a requerir, va a depender, de diferentes, de diferentes, situaciones, como la duración, de la anestesia, que se necesita, de la edad, del temperamento, del sexo, del estado físico, del paciente, y el procedimiento, a realizar. Por eso traje, en equinos, aquí, una tablita, en donde, ustedes pueden, ahí darle, pausa, a la presentación, que están viendo, y pueden, revisar, la gran cantidad, de procedimientos, o la gran cantidad, de protocolos anestésicos, que pueden existir, en equinos, o incluso, en pequeñas especies, hablando de ontología, hablando de reparación, de hernias inguinales, de castraciones, o incluso, de cirugías mayores, como lo es una hernia inguinal, ya de por sí, tenemos que entrar, a cavidad abdominal, y, lo que quería demostrar, con esto, es lo que decía, hace un momento, vean, la silacina, siempre va a estar, en la premedicación, de todos los animales, hablando, prácticamente, de cualquier, protocolo, anestésico, incluyendo, los protocolos, anestésicos, en los que se va a utilizar, anestesia inhalada, un poco más, de, de artículos científicos, y simplemente, estos artículos, lo único que demuestran, es que, aun cuando yo vaya, a trabajar, cualquier, protocolo anestésico, siempre, mi sedación, inicial, siempre, el trabajo, de premedicación, va a necesitar, este alfados adrenérgico, como es la silacina, aquí también lo dicen, vean, durante la anestesia, con propofol, o con ketamina, voy a requerir, la sedación, con silacina, entonces, fármaco, de elección, fármaco, por, por excelencia, utilizado, en la clínica, equina, por eso, la premedicación, de cualquier, protocolo anestésico, y la sedación, con un breve periodo, de analgesia, va a ser utilizado, o va a requerir, en equinos, de, la silacina, de este fármaco, fármaco, alfados adrenérgico, acá hay muchos, más resultados, de investigación, absolutamente, actuales, del año 2014, en el que se menciona, que cualquier protocolo, va a tener, una buena anestesia, siempre y cuando, utilice yo, el alfados adrenérgico, con un aceptable, un aceptable, efecto cardiovascular, es decir, son fármacos, seguros, no podemos decir, absolutamente seguros, porque siempre, tenemos que tener, las variables, tener en cuenta, las variables, por las que, es necesario, que yo, antes de llevar, a un paciente, a una anestesia, haga los, los exámenes, pre quirúrgicos, correspondientes, y bueno, es básicamente, eso, lo que queríamos presentarles, el día de hoy, como les decía, en nombre del equipo de Erma, dándole un saludo, a todas las personas, que trabajan, en pro de la salud animal, en pro de, de esta hermosa, profesión, que tenemos, simplemente decirles, con muchísimo gusto, y con mucho cariño, espero que, que haya quedado, muy, muy claro, hoy en día, Erma, ya tiene la silacina, es el único laboratorio, en Colombia, que tiene la silacina, al 10%, entonces, simplemente, pues contacten, a las personas, de este laboratorio, que está haciendo bien, las cosas, que está trabajando, en pro de la salud animal, un saludo especial, para todo el mundo, y quiero también, hacer aquí mención, a la empresa, encargada, de la educación continua, para médicos veterinarios, en toda Latinoamérica, que es, EFARVET, y que actualmente, se encuentra ofreciendo, diferentes cursos, en áreas, no sólo de la farmacología, sino que hacia el mes de septiembre, del año 2015, va a trabajar, cursos virtuales, son absolutamente virtuales, con interacción, también con los profesores, en laboratorio clínico, en algeología, analgesia, en fisiopatología, además de los conocidos, cursos en farmacología, de grandes, y de pequeñas especies, el objetivo, de EFARVET, la formación, de mejores médicos, veterinarios, aquí están los datos, para las personas, que deseen, que deseen, esa información, y dejar, finalmente, este mensaje, que es esencial, para todos, un abrazo, un feliz día, y mis mejores deseos. Gracias. 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 Gracias.